Bienvenidos a esta reunión, Asamblea Ordinaria de la Academia, hoy martes 9 de abril de 2019. Damos inicio a esta actividad con una conferencia, la conferencia para el día de hoy tiene que ver con recomendaciones para el futuro de la educación médica en Colombia, nuestra expositora es la doctora Claudia Patricia Jaramillo Ángel, académica, médico cirujana de la Universidad de Caldas, especialista en promoción de la salud de la Universidad de Caldas, magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional, Cinde y el Cinde, doctora en salud pública de la Universidad Andina, Simón Bolívar y nuestra orgullosa decana de la facultad de la… de nuestra facultad de ciencias para la salud de la Universidad de Caldas. Entonces con ustedes la doctora Claudia. Muchas gracias, buenas noches para todos, para todas. Bueno, yo hoy voy a compartir con ustedes la información sobre el trabajo desarrollado desde ASCOFAME con el tema de recomendaciones para el futuro de la educación médica en Colombia. Es importante recordar algo del contexto, corría el año 2017, perdón, el año 2016 cuando desde el Ministerio de Salud se convocó a varios médicos representantes a nivel país para que ellos se sentaran a trabajar y presentaran al Ministerio y al país, por supuesto, a nosotros como facultades de medicina, unas… o programas de medicina, unas recomendaciones de cómo consideraban que debía ser la educación médica en Colombia. Este documento que todos recordamos contaba con 103 recomendaciones y fue socializado en el año 2017. Aquí quiero dar los agradecimientos porque estábamos recordando ahora con el doctor José Norman, que en ese momento me reuní con ustedes para comentarles y socializarles lo de esas recomendaciones y aquí en el seno de la academia se nombró una comisión de representantes académicos para que junto con representantes docentes de la facultad y estudiantes hiciéramos el análisis y las propuestas y pronunciarnos como academia y como facultad de ciencias para la salud del programa de medicina frente a lo que considerábamos nosotros de esas recomendaciones. Entonces sea este el momento de dar un sincero agradecimiento al doctor Cristian Camilo, al doctor Hernando, al doctor José Norman, al doctor Gentil, quienes desde la academia estuvimos trabajando varios meses en el tema y haciendo la retroalimentación de esos documentos. Así fue que en mayo del 2017 ASCOFAME convoca un foro y lógicamente nosotros participamos y también habíamos liderado previamente desde nuestra facultad un foro con el eje cafetero convocando a los decanos de los programas de medicina de Armenia y de Pereira para que también entre todos revisáramos y lleváramos nuestras consideraciones frente a esas recomendaciones. Entonces en mayo del 2017 ASCOFAME convoca al foro, nosotros fuimos como facultad con representación profesoral y estudiantil y presentamos esas consideraciones. Realmente se hicieron, se realizaron muchos señalamientos en ese sentido y hace que todos los decanos que estamos participando en ASCOFAME, hiciéramos una reflexión sobre esas recomendaciones y nos reunimos en Montería en el año 2017 que fue lo que se conoció como el consenso de Montería. Entonces en ese consenso de Montería del año 2017 se definieron unos temas centrales sobre los cuales deberíamos reflexionar y pasamos la página por el tema de las 103 recomendaciones. Esas 103 recomendaciones salieron del contexto en el que empezamos a trabajar y empezamos a trabajar pues desde hoy. Yo hoy les voy a presentar el consolidado de las recomendaciones y esto fue presentado en el Congreso Mundial de Educación Médica que se celebró en Cartagena hace 15 días. Corría el mes de marzo, marzo 22, 23, 24 y quiero decirles que realmente fue de excelencia académica con los representantes de diferentes países del mundo que nos acompañaron en temas tan amplios como las humanidades en la formación, pasando por el tema de currículo, pasando por el tema de las nuevas tecnologías y abordando temas también de suma importancia como son los procesos de acreditación a nivel internacional. Y en ese congreso se presentaron estas recomendaciones. Se definieron tres salas, la sala de pregrado, la sala de posgrado y la sala de desarrollo profesional permanente. Los decanos estuvimos distribuidos en todas las salas. Tengo que decirles que en el Consejo de Montería asistimos alrededor de 48 decanos y decanas, ¿cierto?, de 52 programas que en su momento tenía, programas de medicina que tenía el país y hoy la cifra se la preguntamos al Ministerio en la Junta de Ascofame de la semana pasada, oiga, finalmente, ¿cuántos programas de medicina hay? Y ya hay solicitud de nuevos programas. En Cali hay solicitud de otro programa, en Medellín hay solicitud de otro programa y entonces también frente a eso hay reflexiones. En la sala de pregrado, aquí están quienes trabajamos. Tuvimos representación de la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de La Sabana, Universidad de Sinú Montería, Antonio Nariño, Universidad del Cauca, Universidad del Quindío, Universidad de Caldas, Universidad de Los Andes, Universidad del Norte. Y algo particular es que en todas las salas contamos con observadores. Con observadores, con observadores de otras universidades, todas estas son universidades con programas acreditados, observadores de otras universidades con programas no acreditados y con invitados especiales y permanentes en el desarrollo de la actividad, que fueron representantes del Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de Educación Nacional, de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, ACOME, y un representante, otro representante de ANIR de la Universidad del Rosario y la Secretaría Técnica de un funcionario de ASCOFAM. Entonces, la constante fue que en todas las salas hubo presencia de estos observadores, de estos invitados especiales. Y aquí es importante decirles que desde ASCOFAM hemos trabajado para tener una comunicación muy fluida y muy expedita con los ministerios que nos rigen a nosotros, tanto Ministerio de Salud como Ministerio de Educación. Lógicamente no estamos de acuerdo siempre en todos los temas que abordamos, pero es importante estar trabajando con ellos porque con ellos es que se promulgan las propuestas de leyes o se hacen todas las resoluciones o acuerdos o decretos, toda la parte jurídica que va a regir sobre nosotros. Entonces, para empezar, este consenso para reformar la educación médica definió 10 puntos. De esos 10 puntos, los 5 primeros tenían que ver con la sala de pregrado, los otros puntos 6, 7 y 8 tenían que ver con la sala de posgrados y los puntos 9 y 10 daban cuenta de desarrollo profesional permanente. Esta es una imagen que apareció publicada en El Espectador después del consenso de Montería. Algunos la recordarán. En el consenso de Montería también se definió conformar el Consejo General de Educación Médica. Ese Consejo General de Educación Médica cuenta con la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de ASCUM y con la presencia de ASCOFAM. Este consejo fue constituido formalmente con la presencia del Ministro de Salud a finales de 2017. Y desde la parte operativa es la Junta Directiva, la Junta Directiva de ASCOFAM con su director ejecutivo que constituye en ese comité ejecutivo para trabajar en el Consenso General de Educación Médica. Este Consenso General de Educación Médica y de acuerdo a lo que se avanzó y se analizó en Montería, definimos las tres salas permanentes. La sala de pregrado en la que participamos nosotros como Universidad de Caldas fue presidida por el doctor Gustavo Quintero, que es el decano de la Universidad del Rosario. La sala de posgrado por el doctor Carlos Palacio, que es el decano de la Universidad de Antioquia, del Programa de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y la sala de desarrollo profesional permanente, el doctor Juan José Rey, que es de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, las salas tenían esta dinámica de trabajo, la revisión, los análisis para avanzar en la presentación de los documentos. De tal forma, que desde la sala de pregrado, las recomendaciones se centraron en estos 10 puntos. En primer lugar, necesidades de la comunidad. Yo quiero decirles que estas recomendaciones quienes trabajamos, miren que logramos posicionar temas centrales que deberían considerarse para la educación médica. Entonces, están las necesidades de la comunidad, el médico general, todo lo de prevención de la enfermedad, promoción de la salud, los procesos de admisión, la enseñanza integrada de las ciencias, los aprendizajes transformativos, la práctica intra e interprofesional, el profesionalismo, el currículo oculto y escenarios de práctica. Para cada una de estas recomendaciones, para cada uno de esos puntos en los cuales nos deberíamos centrar la ruta de trabajo, después de todo el análisis, y tengo que decirles que hubo el análisis de la literatura, de los autores representativos en cada una de estas temáticas, está el documento en extenso que tiene toda la relatoría. Aquí puntualmente, cuando identificamos el tema trabajar, lo que quisimos presentar al país, a manera de recomendaciones que no son obligatorias, que se quisiera que la mayoría de las facultades se aproximaran a estas recomendaciones para tener unos puntos de encuentro, para ofrecer al país un profesional con unos mínimos que sean analizados y dados en los currículos y en todos los programas. Entonces definimos las estrategias para lograrlo. Dentro de las necesidades de la comunidad, entonces se evidenció que era fundamental incorporar en la educación médica el nuevo concepto del proceso salud-enfermedad, entendido más allá de los postulados de la Organización Mundial de la Salud y en una esfera más de, aquí quienes lo leen, está dentro de determinantes, ¿cierto?, sociales, porque incluye que se va a formar un nuevo tipo de médico que entienda al ser humano desde esa nueva dimensión, que sea capaz de servir en la salud y en la enfermedad. Y esta reflexión implica una reestructuración fundamental en el pensamiento curricular de la educación médica. También educar en el modelo de salud, en el sistema de salud, en la epidemiología, en el contexto sociodemográfico y las necesidades de salud a nivel local y global. Esto como contenidos básicos fundamentales que deben darse para lograr esa inmersión del médico en el contexto que es nuestro país. También enseñar la importancia de la protección del medio ambiente y el cambio climático, incorporar en el currículo suficientes elementos de concientización sobre la importancia de estos dos aspectos en los profesionales de la salud. Fomentar la educación interprofesional, nuevamente la importancia, ¿cierto?, rescatar la importancia del trabajo en equipo y del liderazgo que debemos tener todos los médicos. El currículo debe integrar lo sociohumanístico, la ética, la salud pública y los sistemas de salud a la enseñanza de la medicina e incorporar en el transcurricular la experiencia clínica y comunitaria de manera temprana en lo que conocemos todo de APS renovada, atención primaria en salud renovada. Cuando abordamos la consideración sobre el médico general, entonces la propuesta es y el cómo lograble. El médico general, entonces, las estrategias, esa formación a la que le apuntamos de médico general, adoptar en los currículos de medicina del país los resultados del aprendizaje esperados para la formación del médico en Colombia propuestos por Ascofame. Al final hay un anexo donde se proponen unos mínimos de formación y de prácticas para los médicos que vamos a graduar. Contar con una bitácora de procedimientos que verifique el cumplimiento de los resultados de aprendizaje definidos en el currículo. Aquí quiero precisar el término resultados de aprendizaje esperado. Resulta que en el país hay diferentes aproximaciones. Hay programas que hablan de competencias y hay programas que hablan de objetivos de aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestra facultad hablamos de objetivos de aprendizaje. Bueno, lógicamente, dentro del concepto de objetivos de aprendizaje hay ciertas estrategias para lograrlo, como son basado en problemas o la simulación o las prácticas o los casos simulados. Es decir, hay muchas estrategias para lograrlo, pero que al final también tienen que dar cuenta de habilidades, destrezas y competencias para el ejercicio. Pero es diferente hablar de un plan de estudios en el esquema de competencias a un plan de estudios de objetivos de aprendizaje. Entonces, la mayoría de los programas todavía estamos trabajando y creemos que puede ser una ruta a seguir de resultados de aprendizaje esperados, de acuerdo a los objetivos propuestos. Se habla de adoptar el currículo para el año de internado en la formación del médico que sea integrado a los primeros niveles de atención y que incluya un componente flexible. Esto habla de una aproximación más directa al trabajo en campo. Otorgar al inicio del internado un registro transitorio que le permita al estudiante de medicina de último año desarrollar más capacidad resolutiva con una delegación progresiva de responsabilidades bajo supervisión docente continua. Este tema que responde, todos los que estamos aquí cuando fuimos internos, pues en manos nuestras estaba el manejo de los pacientes, se podía formular, en esa época no había computadores, ¿cierto? Aquí hay jóvenes, a Natalia pronto sí le tocó, y a Julián, son los jovencitos de aquí, pues con respeto de todos los demás. Pero realmente en manos nuestras estaba el escribir en la historia clínica, el hacer las órdenes, el tomar decisiones y lógicamente con la estructura actual del sistema, con todas las implicaciones legales que puede tener, se ha restringido. Entonces la propuesta es que en el año de internado se cuente, como estamos hablando, de unas competencias previas, de unas bitácoras, es decir, quien llegue al internado se le debe aplicar una lista de chequeo que haya hecho al menos un número X de procedimientos o de abordajes o de consultas, se está dando cuenta que cuando va a empezar el internado, tiene esa formación para hacerlo y que el aporte de los internos en las UPS se vea de manera más efectiva. incorporar evaluaciones de desempeño que permitan recolectar información confiable y válida sobre las capacidades de los estudiantes para resolver problemas. Cuando hablamos de promoción y de prevención, es que necesariamente debe estar en los planes de estudio. El estudio se identificó por parte de todos los decanos quienes trabajamos de la importancia de que el estudiante esté en contacto de manera más temprana, más directa con ambientes comunitarios y de baja complejidad. Esto da cuenta de ese perfil del médico colombiano que queremos formar, que realmente entre a resolver un porcentaje elevado de situaciones entre la baja y la mediana complejidad. Incorporar el modelo integral de atención en salud en los planes de estudio. Esto hace referencia a todo lo que conocemos, que es la política de atención integral en salud del año 2016, PAIS, con su modelo de atención integral, MIA, con sus rutas integrales de atención en salud. Desde esa fecha y hacia adelante, y Caldas particularmente, tengo que decirlo desde la dirección territorial, ha jalonado esta construcción colectiva de esas rutas, de esos mínimos de atención y hemos participado las universidades en ese proceso, pero también han estado las IPS, los prestadores y también han estado los aseguradores y el ente territorial. Es decir, hacia futuro, nosotros tenemos que entrar en PAIS y en RIAS, que va a sustituir progresivamente lo que nos tomó también mucho tiempo de transmitir, que era la resolución 4.2 de 2000, las normas técnicas de protección específica, detección temprana y todo lo de atención en eventos de interés en salud pública. Necesariamente estimular la formación en medicina familiar y formar a los docentes para la incorporación de la atención primaria en salud renovada. El tema de medicina familiar es un tema de reflexión porque el país le está apostando a formar un número importante de médicos familiares que van a ser los médicos enlace en esa propuesta de PAIS, ese médico de enlace entre el prestador primario y el prestador complementario. Hay muchas reflexiones frente al tema porque esa figura la ocuparon los médicos internistas en su momento en el sistema y cómo se daba y se generaban cuellos de botella. Y realmente en el PAIS nos llegan a 600 los especialistas en medicina familiar, pero en este momento ya hay 12 programas de medicina familiar en el PAIS y se espera que en 20 años el número sea bastante importante de tal manera que empiecen a apoyar esas atenciones desde el prestador primario. En el proceso de admisión este fue un tema muy sensible, muy muy sensible con diferencias entre universidades públicas y universidades privadas, pero el ejercicio que hicimos es venga revisemos los puntos de encuentro y realmente coincidimos que ese perfil de ingreso cualquiera sea el que defina cada universidad en su facultad o en su programa, tiene que dar cuenta de competencias del saber, de competencias cognitivo-lingüísticas, de pensamiento lógico y de competencias vocacionales, socio-humanísticas, valores y principios. Este tema fue ampliamente analizado y se hizo pues toda la descripción de lo que encontramos ahora y también en estas socio-humanísticas vuelve a tener una posición preferencial lo que les comentaba ahora, de cómo llegar, de cómo llegar a las personas, pero también en esa formación ese liderazgo que debemos tener los médicos. En enseñanza integrada a las ciencias, entonces diseñar los currículos basados en la formulación de resultados de aprendizaje, formar y vincular a los profesores para que participen en el proceso de formación de la enseñanza en currículos integrados, cada vez se hace más necesario aumentar los espacios de integración básico-clínica, que se den de manera natural en los planes de estudio. Hay programas que están centrados básicamente en currículos integrados y otros que generan diferentes momentos de integración. Involucrar investigadores y profesores de las diferentes ciencias con los clínicos de las básicas clínicas y socio-humanísticas y salud de poblaciones, con los clínicos en la construcción e implementación del currículo. Necesariamente llevamos años diciendo sobre el tema, oyéndonos decir y escuchándonos a todos de la importancia de la integración y realmente hoy más que nunca o como siempre se hace necesario trabajar de la mano las áreas clínicas y las áreas que tienen un énfasis comunitario. Aprovechar los escenarios de proyección social y participación comunitaria para el ejercicio de la práctica integrada e integral. Necesariamente llegar a la población, llegar a las comunidades nos pone en el tema de escenarios no convencionales, porque el escenario convencional siempre ha sido para nosotros la estructura del sistema, el puesto de salud, el centro de salud, el hospital local, el hospital regional o el hospital que en su época era el departamental. Y bueno, ya tenemos hospital universitario, ¿no, doctor Juan Felipe? Promover la flexibilización de los departamentos y la disolución de los límites disciplinares. Desde aprendizajes transformativos, promover el autoconocimiento y la autorreflexión de los estudiantes mediante la inclusión en el currículo de estrategias pedagógicas, crear ambientes de aprendizaje para la adquisición de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y pensamiento crítico. La mayoría de los decanos tuvimos una reflexión frente a eso. ¿Cómo nos están llegando los estudiantes de medicina? Y realmente vemos falencias muy grandes en el área matemática, en el área de lectoescritura, en el área de comprensión, ¿sí? Y que necesariamente nos lleva a reflexiones serias sobre esto, pero que es mucho más complejo porque es cómo son los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la enseñanza media superior. Promover la participación de estudiantes y docentes en escenarios de discusión sobre el conocimiento y transformación del sistema de salud con el fin de aportar en su transformación. Esta fue también una reflexión importante y muy sensible. Recordarán que en las primeras recomendaciones se decía que se debe formar un médico que responda a las necesidades del sistema de salud. Eso pues fue una de las recomendaciones que prendió las alarmas para todos y dijimos no, no es un médico que le responda a un interés de un sistema y menos en el modelo actual donde priman unos intereses económicos. Necesitamos un médico que responda a las necesidades del país. Esas fueron pues también reflexiones amplias pero muy productivas. Práctica intra-interprofesional, pues se hace necesario incluir en los planes de estudio estos modelos de enseñanza-aprendizaje donde se favorezca la interacción entre los profesionales y una práctica colaborativa. El profesionalismo, proveer una adecuada instrucción ética en valores y principios, civilidad, códigos de honor. Hacer explícito el profesionalismo en la evidencia misma de la profesión a través de la coherencia entre el ser y el enseñar. Formar en autonomía y autorregulación, en bioética y bioderecho, competencias morales, aprender a aprender. Trabajar el currículo oculto alineándolo con principios y valores ejemplarizantes en el ambiente clínico. El currículo oculto, ¿cierto? Necesariamente hay que trabajar, es crear vías, vías de entendimiento culturalmente seguras entre estudiantes y profesores, tener programas de mentoría y mediciones de impacto del mismo, proveer la enseñanza en pequeños grupos para facilitar el diálogo, facilitar sitios de reflexión y autoevaluación sobre el currículo oculto, hacer investigación en currículo oculto y permear la cultura de los escenarios de práctica con elementos conceptuales y prácticos que resalten la importancia del currículo oculto y los beneficios de su adecuación a las necesidades de la formación en medicina. Escenarios de práctica, crear oportunidades para una exposición comunitaria temprana, diversificar esos escenarios de práctica, ya les había comentado sobre escenarios de práctica no convencionales, tener unos resultados de aprendizaje esperados específicos para contextos clínicos y no clínicos, con delegación progresiva de responsabilidades y supervisión docente permanente y continua, promover la investigación en educación médica y velar por la integración de los aprendizajes en los diferentes escenarios de práctica. Y para cerrar esta parte de la sala de pregrado está el anexo 1. Yo les voy a hacer llegar estas presentaciones mientras las cuelgan en la página porque va a salir un documento editado, estas son las presentaciones que hicieron los representantes de sala en el Congreso y aquí lo que les decía, frente a cada uno de los dominios unos resultados genéricos de aprendizaje y unos resultados específicos, de tal forma que para cada área de dominio se estipula lo que se tiene que lograr. No me voy a detener en ellos porque parece una lista, ¿cierto?, de todo lo que tendríamos que implementar, pero sí la quiero pasar porque para cada dominio entonces para prevención de la enfermedad, para el diagnóstico de la salud a nivel individual y colectivo, para el tratamiento médico, para la rehabilitación, para la gestión de calidad y seguridad del paciente y en el anexo 2 estaba la propuesta de año internado que se empieza a mirar como una posibilidad de una primera fase en la formación de especialidades. Este tema quedó solamente planteado pero no fue un tema avalado porque está inmerso también en que algunas facultades lo están asumiendo. Hay programas, por ejemplo, de Medicina Familiar que el año rural se los están contando como parte de su año de formación en Medicina Familiar. Pero no fue una recomendación, lo traje aquí para hacerles el comentario. Salieron, pasaron por muchos análisis, por muchos resultados, por reuniones con las asociaciones especialistas, ¿cierto? Porque buscaba directamente la formación de medicina de medicina. de medicina de medicina. Les tengo que contarles que en esta sala, ya les sabía decir, está el doctor Carlos Palacio que está dando el programa de medicina de medicina, creo que ustedes saben que junto con la Universidad Nacional y la Universidad del Parque y la de los Salud son las facultades que más oferta de programas de posgrado en especialidades médicas. Entonces, en esta sala, que también junto con la colaboración de todos ellos, esta no es la representación, pero fue la que hicieron allá en la Universidad del Plano, contó con la reunión, con la participación, perdón, también de los ministerios y de las sociedades científicas. Y empezó con la primera recomendación que es acoger la definición de especialización en médico quirúrgica, como tenía en el decreto de 75 de 2015. O sea, se ajustaron a esa normativa. Y se da la definición de especialidades médicas y quirúrgicas. No voy a permitir leerlo porque de aquí es que se sacan todas las recomendaciones posteriores. Son los programas que permiten al médico la organización en un área de conocimiento específico de la medicina y adquirir los conocimientos, competencias y desprezas avanzadas para la atención de pacientes en las diferentes etapas de su ciclo vital, con patologías de diversos sistemas orgánicos que requieren atención especializada, lo cual se logra a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje teórico que hace parte de los contenidos curriculares y práctico con el cumplimiento del tiempo de servicio en los sitios de prácticas. Incluye tanto las áreas quirúrgicas como clínicas y de diagnóstico. Deben realizarse bajo la modalidad de, comillas, residencia, es decir, con asistencia a una institución debidamente acreditada, en horario de tiempo completo y con turnos presenciales. Esa es la definición del decreto 1075 del Ministerio. La recomendación 2, definir primera especialización. Entonces se define primera especialización, aquellas especializaciones que solo requieren como prerequisito ser médico. Conduce también al título de especialista. Y la segunda especialización, aquellas que como prerequisito de ingreso exigen una primera especialización médico-quirúrgica, de la cual se derivan, contienen, conducen también al título de especialista. No es equivalente u homologable a un doctorado. Recomendación 3, especializaciones que se ofrecen para médicos generales y o especialistas conservando la misma denominación. Se recomienda que estos casos se verifiquen las competencias esperadas en el perfil de ingreso y que la duración se ajuste de acuerdo con estas. Y los requisitos de ingreso médico, general o especialista y el plan de estudio los define el propio programa con ejercicio de su autonomía, pero deben homogenizarse los perfiles de ingreso. La recomendación 4, las especializaciones que tienen como objeto el grupo de población de niños y adolescentes hasta los 18 años, tienen una especificidad particular y deben ser contempladas como otra especialización diferente a la de los adultos, identificando el grupo profesional. Estas primeras son de conocimiento y las entendemos directamente. El tema y la puntualización que se hizo en la recomendación 4 es porque, por ejemplo, para medicina interna, sí se permiten las segundas especialidades, ¿cierto? Se estaban reconociendo. Pero cuando se hacía el análisis para pediatría, había dificultades en los registros calificados cuando se proponían especializaciones porque decían, es pediatría, oncología, es pediatra, neflólogo, ¿cierto? En ese sentido se definió que para la pediatría, también como grupo poblacional, deben contar con las segundas especialidades. Y la recomendación 5, y esto es fundamental, por lo siguiente, en Colombia contábamos con alrededor de 250 denominaciones de especialización. En Europa no superan las 80, lo mismo que en Norteamérica, ¿cierto? No superan las 100 denominaciones, pero en Colombia se superan 250 denominaciones. Y esto se debió a un ofrecimiento muy amplio de especialidades, pero que estaban ligados a una técnica o a un procedimiento. Entonces, por eso en la recomendación 5 dice, la aplicación de una nueva tecnología o procedimiento al ejercicio de una ocupación, profesión o especialidad, o la adecuación o profundización en un enfoque o en una patología específica, no justifica per se la creación de un nuevo programa de formación o de una nueva denominación. Las innovaciones de cada disciplina deben incluirse en el programa de especialización respectivo en las revisiones periódicas que deben hacerse. Los especialistas que no obtuvieron ese entrenamiento específico tienen bajo su responsabilidad realizar cursos de actualización bajo la modalidad de educación continua para estar al día, o lo que se denomina desarrollo profesional permanente. Cuando se da esta quinta recomendación es que yo les digo que las reuniones con todas las sociedades científicas fueron muy amplias y en este tema fueron muchas las segundas especialidades en el campo quirúrgico, porque una técnica per se ya estaba dando una titulación. Se imaginarán lo que fue ir a estas sociedades y ponernos de acuerdo. Tomó bastante tiempo pero finalmente se avanzó en el tema. La recomendación sexta, las habilidades y destrezas dominan una técnica quirúrgica de un examen diagnóstico, no deben configurarse tampoco como una especialización. Las facultades de medicina siguen teniendo responsabilidad de realizar los entrenamientos avanzados pertinentes, pero se recomienda que esto no sea bajo esa modalidad. Por lo tanto, se recomienda que una mesa de trabajo analice la propuesta de los llamados fellows. Ese es otro tema no definido a nivel del ministerio, porque la propuesta desde ASCOFAME es que se trabajen como énfasis o profundizaciones de una especialización y que de igual forma sigan siendo, dependiendo, perdón, de las universidades. Porque ustedes saben que hoy en día el término fellow, cierto, está casi que a cargo de quienes de los prestadores. Un profesional va a un hospital y está durante un periodo de tiempo, hace un entrenamiento mayor en un área específica y el prestador le certifica eso. Y estos fellows están teniendo, o sea, abrieron la discusión a nivel del ministerio por el tema de las convalidaciones, cierto, o de las homologaciones, porque el hacer un fellow, un entrenamiento durante un tiempo, no necesariamente lleva a una titulación. Y tampoco, y menos, si no tienen lo que se ha denominado una universidad tutora. Entonces, sobre este tema, la revisión no se ha cerrado, las recomendaciones finales es que sean énfasis o profundizaciones de una especialización. Esto también da cuenta de todo lo que hemos oído de muchos profesionales que han hecho formaciones por fuera del país, con unos entrenamientos, con unos tiempos limitados, y que cuando vienen están solicitando que se convalide el título como especialista en un área, cierto, o una segunda especialidad, pero cuando se mira, no cumple con el rigor de las que se han ofrecido internamente a nivel del país. Y las recomendaciones 7 y 8, esta actualización fue a septiembre 10 de 2018, la sala de posgrado sugiere las siguientes denominaciones en los programas de especialización médico quirúrgico. Entonces, aquí les voy a leer las que quedaron y miren cómo se recogieron otras denominaciones. Y ese fue un ejercicio exhaustivo. Por ejemplo, alergología. Muchos programas se llamaban así, pero otros se llamaban alergología clínica o simplemente alergología, cierto. Anestesiología. Unos se llaman anestesiología y reanimación, otros anestesiología y medicina perioperatoria. Aquí no quedó, pero hay otros que eran al contrario, reanimación y anestesiología. De tal forma, y así con cada uno de ellos, cardiología, cardiología pediátrica, cardiología intervencionista y hemodinámica. ¿Qué ocurre con las titulaciones? Como todas las facultades tienen que hacer sus procesos de registro calificado cada seis años, cierto. Entonces, cada que un programa vaya a solicitar renovación de registro calificado ante el ministerio, la recomendación es que se solicite el título que se va a dar al especialista según esta denominación unificada que tenemos acá. Y de hecho, esta denominación voy a pasar, miren aquí están, cirugía cardiovascular, cabeza y cuello, todas las que aparecen, para un total, miren aquí están, si quieren nos miramos en alguna en particular ahora, pero lo que quería llegar era a decirles que cerca de 250 denominaciones que habían en el país para especializaciones, se llega a un total de 72 denominaciones, con el ánimo de unificar, de organizar y entonces las facultades, los títulos anteriores siguen teniendo el respaldo y el reconocimiento, pero a futuro, cuando se pidan los registros calificados, se van a pedir, se van a pedir con esta denominación. Por ejemplo, nosotros en sexología clínica somos únicos, ¿no? Ahí estamos, con esta denominación. Pero por ejemplo, miren radiología e imágenes diagnósticas, radiología, radiología e imágenes diagnósticas, radiodiagnóstico, radiología e imágenes y así con todas las otras. Miremos patología, patología, patología anatómica y clínica, anatomía patológica, anatomía patológica y patología clínica. Y cada uno de ellos era un título diferente. Entonces, el ejercicio fue ir a mirar el plan de estudios de cada una de las especialidades, mirar por qué lo hacía diferente, por qué era lo que lo justificaba y realmente encontraban que no, ¿cierto? En muchas de ellas. Pero también la mayor sorpresa fue que en muchos de los planes de estudio, por poder dar el ejemplo, que se trabajó en medicina interna. Entonces, cuando miraban el plan de estudios de medicina interna de las facultades, ninguno se parecía a ninguno. Entonces, la reflexión fue aumentado, porque dijeron, entonces, que internista estamos formando para el país, ¿cierto? Y así con otros ejemplos. Aunque las denominaciones se pueden homologar en los planes de estudio, de las especializaciones que se ofrecen, hay muchas diferencias. Entonces, estaba también, voy a pasar lo que ya les dije, la propuesta de profundización o de énfasis para poner también en norma, y el Ministerio está muy interesado en organizar el tema de los llamados fellows como profundizaciones y énfasis. Y esa es la propuesta. Crear programas académicos de profundización, garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Esa es la propuesta que hay para los estudiantes. Realmente, eso está más fácil de pensar una vez como está. Pero, poner de acuerdo a las sociedades científicas, se los he dicho tres veces, porque eso fueron meses de trabajo, ¿cierto? De alinearse, de llegar a acuerdos y de aceptar estas cosas. Y ya para terminar... No, 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 no. Y, para cerrar, desarrollo profesional permanente. Esta es la sala que va apenas avanzando en su desarrollo, aunque ya están los lineamientos generales, porque necesitaba de los insumos previos, de las definiciones y recomendaciones que se dieran entre el grado y un posgrado para poder avanzar en el tema. Entonces, en desarrollo profesional permanente, se definieron, desde el consenso de Montería, estos dos eran los que tenían que trabajar. Procurar la implementación de un sistema de certificación y recertificación médica, en conjunto con las sociedades científicas y otros actores pertinentes, y propender para que la validación del sistema de certificación y recertificación, así como la evaluación de desarrollo profesional permanente, se hagan a través de ASCOFAN. Siempre la reunión de todos los actores que habíamos mencionado para las otras salas, pero sumado a esto los representantes de las sociedades científicas. Y aquí, a manera de información y en una línea del tiempo, ¿por qué ASCOFAME quiere seguir trabajando y liderando el tema de salud profesional permanente? Porque ha sido su línea de trabajo desde 1961, ¿cierto? En ese congreso que les dije, que nos reunimos en el Congreso Mundial de Educación Médica, estábamos celebrando los 60 años de ASCOFAME. Y también es muy grave decirles que la Universidad de Caldas, en su momento, su programa de medicina fue socia fundadora de ASCOFAME. Yo tuve la oportunidad de hacer una presentación allá y cerré mi presentación diciendo que queríamos seguir estando presentes en la celebración de los 120 años. Hoy tenemos la mano para adelante. En esta línea del tiempo, ¿cierto?, se van mostrando los diferentes hitos y toda la participación que ASCOFAME ha tenido en el desarrollo profesional permanente. Entonces, se ha hecho esto y de manera general el tipo de educación continua que se ha desarrollado y cómo se ha realizado en el país. Voy a pasar esto rápido porque es el informe de cómo se hacen esas actividades presenciales, virtuales, inversión de recursos, temáticas. Y, finalmente, desarrollo profesional permanente en el médico, promoción de la calidad de la atención médica, aprendizajes fuera de entorno académicos que tienen valores del ejercicio profesional, autoreflexión personal sobre el ejercicio profesional y su saber, motor, motor de cambio de sus trayectores profesionales y un imperativo profesional de carácter individual, voluntario, que se constituye como un requisito para mejorar la calidad de la atención en salud. Entonces, estos son elementos centrales en desarrollo profesional permanente en el médico y ahí apuntamos. En esto ha habido manifestaciones de las sociedades, de algunas sociedades científicas, que han avanzado en el tema de certificación y recertificación para sus especialistas, ¿cierto? Conocemos gremios que han avanzado mucho en esto. De tal forma que Ascofame en reunión con ellos ha dicho, mire, no nos interesa entrar en confrontación, nos interesa fortalecer esa formación continua en los médicos, de tal forma que Colombia tiene, ¿cuántos médicos generales? Es decir, cada quien lo consulta las estadísticas, ¿cierto? Es decir, con el solo grupo de médicos generales ya tendríamos un campo de acción y de trabajo muy grande. Los procesos de certificación y recertificación son ya obligatorios en muchos países. En Colombia sigue siendo voluntario, pero hay un camino a que eso realmente se vaya generando, como lo dice acá, un imperativo profesional, algo voluntario, pero que necesariamente en algún momento el ministerio va a entrar a tomar decisiones en el asunto. De tal forma que la propuesta es que con las sociedades científicas definamos unos puntos en común de metodologías, de estrategias, de calificaciones, de reconocimientos, ellos lo apliquen a las especializaciones, ¿cierto? Y ASCO FAME lo sigue trabajando con los médicos generales. ¿Cómo se define desarrollo profesional permanente en la sala? Entonces, es un imperativo profesional de carácter individual, voluntario, que se constituye como un prerequisito para mejorar la calidad de la atención en salud desde la autonomía y la regulación de la disciplina médica. Se da en el periodo de educación y formación de los médicos y comienza después de la educación de pregrado, pero también de la formación de postgrado y de aquí se extiende a todo lo largo de la vida profesional. ¿Qué se ha avanzado en la sala? Entonces, considerar el sistema de desarrollo profesional permanente, estructura en definiciones y en los acuerdos a los que se ha llegado, definición de principios de calidad del sistema, que es fundamental para posicionar la credibilidad social. ¿Y qué se ha propuesto como actividades de desarrollo profesional permanente? Entonces, se han propuesto lo que nosotros conocemos. Para actividades de perfeccionamiento, los coloquios, las conferencias, los congresos nacionales, internacionales, convenciones, cursos, todo lo que nosotros conocemos. Pero se ha dicho, esto tiene que llegar a tener un punto en común y en que se valore y se reconozcan unos puntajes, pues, afines para todos. Aquí está la otra lista de actividades que se hacen como actividades de desarrollo profesional permanente. Y el otro punto es el componente de autoformación con examen. Hasta ahí no hemos llegado, pero ya en algunos países se habla de un examen nacional y también de exámenes internacionales para mirar esas recertificaciones. Yo creo que falta mucho por recorrer, pero a eso en algún momento llegaremos. Y este es un ejemplo de lo que se hizo de validación conceptual de la sala, de tal forma que los diplomados tengan elementos en común, se evalúen de la misma forma, otorguen los mismos créditos o los mismos puntajes para que a nivel nacional todos cuenten con ese tipo de reconocimientos. Este es un ejemplo de los trabajos. Entonces, los criterios de ponderación para calificar o reconocer las actividades de formación permanente es la duración, el tipo de formación y la calidad. Y se definen unas tipologías. Se habla de unos créditos tipo A, que van solamente en el hacer, unos créditos tipo B, cierto, saber hacer, y unos créditos tipo C, que tienen que ver en las competencias en el saber. Y a todos ellos se les va dando una ponderación, de tal forma que la propuesta es que todos los cursos incluyan qué tipo de créditos son los que otorgan de acuerdo a la estructura de la oferta de la actividad. Y para la propuesta de calidad de cómo valorarlo, entonces sí, cómo se calificaría. Esos son pues ejercicios de lo que se presenta para los reconocimientos. La asignación de créditos, entonces, de acuerdo a la duración, al tipo y a la calidad. Sigue estando entonces la articulación del modelo con un desarrollo tecnológico y la proyección de un modelo operativo sostenible para desarrollo profesional. Este es un flujograma, no me voy a detener en ello. Y se habla de una propuesta general, de que los módulos o las actividades tengan unas instituciones que ofrecen, cuenten con los registros institucionales y haya ofertas académicas. Y aquí la idea es que desde todas las facultades a nivel país y desde todos los programas se pueda participar con docentes en hacer la oferta de estos cursos para que se haga la calificación de recertificación y puntaje. Bueno, yo creo que hasta ahí es. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que les quería compartir. Gracias. 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 Gracias por la audidad, por el visto fresquito en materia que se trajo del municipio de educación de lentes. Ahorita, si hay alguna intervención, alguna pregunta de los académicos, este es el espacio para esta intervención. Gracias. 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 Los estudiantes hacen esas pasantías. Hemos tenido estudiantes en España, en México, en Argentina, en Rusia, hay que mencionar, a uno que estuvo un largo tiempo, ¿cierto? Entonces, sí se habló. Lo que pasa es que la formación, como tú lo mencionas, la formación sociohumanística, pues también hay que permitir que se dé. y yo hablo desde la experiencia nuestra, nosotros le hemos apuntado fuertemente a eso. No sé si respondo tu pregunta, pero sí, fue un tema central. Yo recabe excelente su presentación. Y yo creo que después de ese consenso de la ministería, dada la circunstancia de la actividad de educación mundial que se hizo en la cadena, pues era el momento de ver más o menos cómo estaban los consensos y los resultados. Cuando se habló de las diferentes mesas, yo recuerdo que el consenso de la ministería también era un punto muy importante, que era el doctor, o sea, las entidades que ningún estudiador iba a conformar prácticamente en los estudios universitarios, pues es un nivel de gestión, 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 es un nivel de gestión. En esa oportunidad creo que no se le dijo mucho espacio a la experiencia en la cultura de los estudios universitarios. Como hospital universitario con la denominación, no, pero sí se hizo la precisión entre entornos no clínicos y entornos clínicos. Y cuando se habla de entorno clínico, necesariamente entran las IPS, ¿cierto?, las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y lógicamente ahí no se desagregó, pero se acogía todo lo que en normatividad hay, es decir, ustedes saben que para llegar a ser hospital universitario hay unos procesos de norma previos, que fue diferente, como escribía hoy el doctor Antonio a nuestro añorado hospital, ¿cierto?, los hospitales universitarios del momento del Sistema Nacional de Salud se denominaron así porque nosotros íbamos a hacer las prácticas allá, ¿cierto?, es decir, el día a día ratificaba su vocación de universitario porque íbamos a formarnos allá. En el modelo actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en toda la norma del Ministerio, ser hospital universitario pasa por unas condiciones de calidad. Entonces, primero tiene que estar habilitado. Segundo, tiene que acreditarse de alta calidad, ¿cierto?, y después de eso tiene que cumplir todos los requisitos de la normativa del 3004 que habla que un hospital para ser universitario, además de acreditarse, tiene que tener una lista de requisitos a cumplir. Entonces, en las recomendaciones se daba por hecho que en los ambientes clínicos entraban los hospitales universitarios o no, ¿cierto?, pero en todo caso todos habilitados. Y ahí aparece otro elemento central y es que un prestador puede recibir estudiantes en práctica, pero también se le exige que cumpla unos requisitos para hacer escenario de práctica, es decir, no cualquier IPS es escenario de práctica. Entonces, cuando nosotros llevamos a los estudiantes, y hablo desde nuestra vivencia, a un hospital o a una clínica, tiene que tener unos mínimos para hacer escenarios de práctica, pero no todos son escenarios de práctica. ¿Por qué? Porque en escenarios de práctica hacen unas exigencias que son válidas y las entendemos, que a los estudiantes se les tengan unos espacios de descanso, de bienestar, que se les otorguen unos subsidios, si puede llamarse de esa forma, o se les dé un apoyo en la alimentación, en la estadía, y sabemos que hoy en día eso ha cambiado mucho. Pero sin ser explícito, nosotros en el análisis, en espacios clínicos, escenarios clínicos, estaban incluidos todos ellos. Pero les cierro algo, un tema que sí se tocó y es un tema que hemos venido analizando, es lo que se llama universidad tutora, es decir, piénsenme en Armenia, por ejemplo, en la Universidad del Quindío, que tiene su programa de medicina, el hospital de allá, ellos son, ¿cierto?, estuvieron por mucho tiempo siendo los únicos con ese hospital de allá, hasta que entró, por no dar el ejemplo de acá, ¿cierto?, hasta que entró la fundación, la Universidad de Alexander von Kumbol, que ya también tiene su programa. Entonces, los dos programas entran a tener un mismo escenario de práctica, entonces, eso se generan dificultades, ¿cierto?, para compartir espacios, para compartir horarios, de acuerdo a la capacidad instalada que tienen los prestadores, y a veces genera tensiones en ese sentido. Y con eso también abordamos otros temas, por ejemplo, hay universidades, y esto se da sobre todo en Bogotá, que tienen, que son únicos, universidades que tienen a un centro como único escenario de práctica, y esa IPS los tiene como única universidad, como único programa, que es lo que conocemos nosotros para el pregrado, Universidad de los Andes y Fundación Santa Fe, por dar algunos ejemplos, ¿cierto?, que establecen esa relación de ser únicos el uno con el otro. Más que una pregunta es como un comentario, y es en el siguiente sentido, nosotros, muchos de los académicos, se llegamos oportunamente a la gestión de la salud, creemos que es una entidad que debe seguir avanzando, en su misión y en su misión. ¿Qué era el punto de encuentros del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud? Ustedes lo saben, señor doctora Claudia, y todos aquí en Saúl, ese ánimo que ha venido entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, esa es un componumencio, yo diría que, podemos decir una palabra, la palabra del tiempo, entonces, debíamos, y deberíamos haber quemado desde hace mucho tiempo, con el mismo, hacia la misma meta. ¿Usted cómo percibió, ahora con este Congreso mundial, la actitud del Ministerio de Educación y la actitud del Ministerio de Educación, con relación a ese papel y a lo del líder que está haciendo a su parte? Realmente estamos todos de acuerdo en eso Hubo una época en que para el Ministerio de Salud ASCOFAME dejó de existir, es decir, lo sacó del panorama Yo recuerdo recién empezaba la decanatura Vivimos con el doctor Antonio Duque a la asamblea de ASCOFAME Y ese era el ambiente y eso era lo que teníamos en el 2014 Y empezamos a trabajar en ese sentido Realmente desde esa época yo me postulé y el doctor Antonio dijo Sí, tiene que ser ella porque es el programa de medicina que más tiempo lleva En la región, en el eje cafetero, ¿cierto doctor Antonio? Y yo le dije, pues doctor, yo sí estoy dispuesta Porque hace mucho todos entendemos que hay que estar Donde se toman decisiones, donde podemos trabajar, liderar Y bueno, ahí estoy y me reeligieron para la otra administración Estamos, es decir, desde el 2014, ya vamos en el 2019 Y nos ha tocado todo este proceso Y realmente es un renacer, un florecer nuevamente de ASCOFAME Con una actitud que se las mencionaba al comienzo Y es, venga, los ministerios son estos dos ministerios Tenemos que trabajar con ellos Tenemos que articularnos con ellos No vamos a estar de acuerdo en todo Pero tener la comunicación directa Que nos escuchen Si ha sensibilizado y ha permeado mucho el tema De tal forma que miren que en las mesas fue un logro Estuvieron presentes los representantes de los dos ministerios Para esto y por eso avanzaron también Sobre todo la sala de posgrados La sala de posgrados fue una sala muy crítica Bajarnos de ese número de denominaciones a 72 Leímos, ¿cierto? Un ejercicio exhaustivo que se hizo ahí De hecho, les cuento El anterior representante de la sala de talento humano Del ministerio era el doctor Luis Carlos Ortiz El doctor Luis Carlos Ortiz salió con el cambio de gobierno Y él ahora está en uno de los cargos fundamentales Pues principales de ASCOFAME Que es director de proyectos Y es el director ejecutivo Es el representante legal Es suplente Y es comunicación expedita con los ministerios Y quien está ahora en el cargo Que estaba el doctor Luis Carlos Ortiz Es el doctor Luis Gabriel Bernal El doctor Luis Gabriel Bernal es Luis Carlos era ingeniero Ingeniero industrial Pero ahora está el doctor Luis Gabriel Bernal Él es médico, es médico javeriano Y está en ese mismo cargo Y ha estado sentado con nosotros en las mesas Que se retomaron Y de hecho estuvo con nosotros En las reuniones que hicimos En el congreso Y tiene la misma La misma intencionalidad Y él lo tiene claro en ese sentido Si no es con los representantes De los programas de medicina Con quienes organizamos el tema De educación médica ¿Con quién más? Entonces hay una comunicación Y hay una apertura muy grande Y con los dos ministerios Y lógicamente Con el actual ministro de salud Pues ha sido compañero de trabajo De muchos de los decanos De Bogotá ¿Cierto? Entonces hay una muy buena relación Y yo creo que es fundamental Son fundamentales las buenas relaciones Pero lo que facilitan es Hablar y escucharnos Y ponernos de acuerdo Gracias Quiero hacer una anotación muy corta Esperamos que nos va a representar Con 60 años allá Hay algo que yo encontré Y lo vi Cuando hablaron De lo de la red certificación Y que me parece que es muy importante Hay unos debates De hace muchos años Que se daba ese tema Estaba de moda La red certificación Para que no se diera Como obligatorio Se pretendía Que una cantidad de actividades Tuvieran un valor Su actuar En Ascofame La participación De todos los colegas En este tipo De organizaciones Que forman En el ser Que no vi La calificación ahí Del ser Estaba el hacer El saber hacer El saber Pero del ser Del formar el profesional De la interrelación De luchar por el gremialismo De la academia Del colegio De Ascofame De todo esto Como que No vi Que se hubiese tenido En cuenta Y como que No tiene una valoración Para mirar a ver Hacia donde se está Formando permanentemente Y se justifica Que siga ahí El médico En ese ejercicio Tiene razón Pero el análisis De desarrollo Profesional Permanente Da cuenta De actividades Académicas Profesionales En actualización Cierto En ejecución En habilidades Y en destrezas Y se considera No, no da puntos Digamos Lo de La participación En agremiaciones Como usted lo dice No está considerado Que de puntaje Se considera Per se Como la formación Y el liderazgo Pero no se consideró Pero Llevo El comentario Gracias A todos ustedes Muchas gracias Gracias